Televidentes del canal JM Televisión, seguimos haciendo el sondeo de opinión en la ciudad de Valledupar. Un propietario de negocios, ¿cómo está la economía en Valledupar? Vale, estamos en este momento, estamos mal. Mire, nos encierran cada ocho días, nos vienen cerrando todo el fin de semana. Nos viven justificando que a raíz de que no, de que no hay pues, por la pandemia nos tienen encerrados y la gente manda gallo en la calle, anda dando vueltas y nosotros que trabajamos nos exigen impuestos, nos exigen todo. O sea, tenemos que cumplir a cabalidad como si estuviéramos abriendo el 100%. Me ha tocado reinventar la frutera, voltear para este lado el negocio y nos toca cumplir con todos los compromisos. A cabalidad nadie nos ayuda. La Cámara de Comercio nos exige a nosotros actualizar la Cámara de Comercio, pero no baja, un porcentaje no lo baja, nos toca pagar por igual. Los bancos nos dicen que nos financian, pero nos financian a más años, con más intereses. Los servicios lo mismo. El sector comercial está olvidado por medio de los servicios públicos. Aquí vienen, nos dicen que tenemos que pagar recibos, recibos altísimos que nos toca por el consumo que tenemos y nadie nos financia nada porque el gobierno dice que por el sector comercial no se puede hacer nada, simplemente residencial. Y si nosotros somos los que producimos, nosotros somos los que mantenemos la economía en el valle, ¿cómo hacemos, hermano? ¿Cómo hacemos con cumplir la cabalidad todo lo que se pretende? No se puede. La otra pregunta que estamos haciendo en este sondeo de opinión es la seguridad. Para usted, ¿cómo es la seguridad en Bayupar? Bueno, la seguridad en Bayupar está bastante grave también. Hay demasiado robo. Hace poco, aquí a dos cuadras, robaron a una muchacha el día sin el toque de queda. El día domingo, que supuestamente no hay nadie en la calle, dos motorizados robaron a una muchacha que iba a trabajar. Le robaron el bolso. No desconozco de que varios sectores estaban más comprometidos. Pero, gracias a Dios, aquí el sector, el cuadrante, nos mantiene bastante informados. Pero, bueno, la seguridad está bastante mal por todas partes. Es la opinión que nos entregan a través de este sondeo que estamos haciendo con los distintos comerciantes, mototaxistas, taxistas y empresarios en la ciudad de Bayupar. Somos la voz de los que no tienen voz.